Desde los resultados de la primera fecha del fútbol colombiano en el 2019 hasta la agresión del presidente de la América de Cali a un periodista, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos al primer noticiero Camilo MD en el cual te voy a hablar de las fechas del fútbol colombiano. Por fin, este fin de semana volvió la Liga Águila con las esperanzas de que nuestro equipo este año sí salga campeón. Algunos equipos empezaron con pie derecho ganando de local o de visitante, mientras que otros tendrán que esperar hasta la segunda fecha para poder celebrar. Empezaremos viendo los resultados que se dieron en esta fecha en orden cronológico. El partido que abrió esta Liga Águila 2019 fue entre Patriotas y el Medellín, partido que quedó 2-1 a favor de Patriotas, goles de Brian Fernández y Felipe Ávila, mientras que descontó para el Medellín Germán Cano. El siguiente partido fue entre La Equidad y Atlético Huila, donde el equipo asegurador ganó 2-0, goles de Carlos Peralta y Neider Solís. Luego llegó el debut después de 13 años para el Unión Magdalena en la primera categoría, pero lastimosamente, aunque jugó de local, primero ni la hinchada llenó el estadio y segundo perdió por un resultado de 4-3, tripleta para el equipo local de Ricardo Márquez. Y para el equipo de Jaguares marcó doblete Rafael Lucas y Delio Ojeda. Pero antes de continuar con los resultados, quería traerte un pequeño recordatorio del último partido que jugó el Unión Magdalena en la A hace 13 años. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera pudieron ver ese partido. Aquel día Unión Magdalena recibió al Independiente Medellín en el estadio Eduardo Santos, Aunque llegó a la última fecha del torneo ya con el descenso en el bolsillo, muchos pensarían que sacó la garra y ganó su último partido para despedirse de buena manera con sus hinchas. Pues la verdad no, también cayó contra el poderoso 2-0. Y fue un trágico final para un semestre en el que el equipo no ganó ni un solo partido. Continuamos con el partido que se disputó a continuación ese mismo sábado, entre Atlético Nacional y Once Caldas. El partido quedó 0-0. Luego en el Estadio General Santander, el Cúcuta Deportivo jugó contra el Águilas Doradas y le ganó por 3-0, doblete de Jonathan Agudelo y un gol de Luis Fernando Miranda. Y para terminar la jornada del sábado, el Deportivo Cali le ganó 2-0 con doblete de Juan Ignacio Dineno al Bucaramanga en el Estadio Palma Seca. Luego llegamos a la jornada del domingo, donde la América de Cali se enfrentó contra la Alianza Petrolera y aunque empezó perdiendo el partido con gol de John Vázquez para el equipo del Santander, América logró remontar con goles de Carlos José Sierra y Fernando Aristilleta. Panorama muy diferente al que vivió Santa Fe ese mismo domingo en el partido que disputó contra el Deportivo Pasto en el Estadio El Campino. Empezó ganando el partido con gol de Valdomero Perlaza, pero faltando 6 minutos para acabar el partido con un penalti muy dudoso, Carlos Daniel Hidalgo logró empatar el partido. Y para terminar la primera fecha del fútbol colombiano, Envigado recibía en su casa a Millonarios, donde el equipo embajador terminó llevándose la victoria por 1-0 gol de Juan David Pérez. Antes de continuar tenemos que hacer la aclaración que ni el Deportes Tolima ni el Junior de Barranquilla jugaron su primera fecha, ya que ambos estaban disputando la Superliga Águila, por lo cual este partido quedó aplazado. Hay 5 datos muy interesantes de esta primera fecha. Primero, Ricardo Márquez, jugador del Unión Magdalena, no dejó los goles en la B. El año pasado marcó 20 anotaciones y ahora que debutó en la Liga marcó 3 goles. Segundo, no solamente Ricardo Márquez logró marcar en su debut en la Liga Águila. También el paraguayo Delio Ojeda de Jaguares marcó 2 goles. El argentino Juan Dineno del Deportivo Cali marcó 2 goles. Luis Miranda, el colombiano del Cúcuta Deportivo, marcó 1 gol. Y Carlos Sierra, colombiano del América, marcó 1 gol. Tercero, en el partido entre Envigado y Millonarios, logramos ver el duelo de dos entrenadores muy queridos en Colombia que tuvieron su paso por la selección Colombia, Eduardo Lara y Jorge Luis Pinto. Cuarto, esta ha sido una de las fechas con más sancionados con tarjeta amarilla, ya que en total se sacaron 47 en los 9 partidos con un promedio de 5.2, pero por el contrario no se vio ninguna tarjeta roja. Y quinto, el jugador Carlos Daniel Hidalgo, del Deportivo Pasto, que marcó el gol del empate contra Santa Fe, logró anotar en primera división luego de 9 años, 3 meses y 2 días. Su último tanto en la liga fue el 25 de octubre del 2009, en el triunfo del Pasto 1-0 sobre el Real Cartagena. Hay algunos aspectos importantes que destacar de algunos equipos. Primero, el gran regreso del Cúcuta Deportivo, quien vivió una fiesta en el General Santander goleando 3-0 al Río Negro Águilas. El motilo no solamente volvió a la primera división, sino que actualmente es el líder de la tabla. La equidad también siguió jugando muy bien a pesar de que cambió de técnico. Con Humberto Sierra como estratega, se siguió viendo una base sólida en el equipo asegurador, que terminó venciendo 2-0 con claridad al Atlético Huila. En total, 3 técnicos que llegaron este año a la Liga Águila empezaron su debut ganando. Sebastián Méndez del Cúcuta Deportivo, Lucas Pusineri del Deportivo Cali y Jorge Luis Pinto de Millonarios. Ahora, como hay cosas buenas, también hay cosas malas que destacar. Empezando por Alianza Petrolera y el Unión Magdalena, que empezaron el campeonato perdiendo en su casa y ya se dejaron coger ventaja en la tabla del descenso que es muy importante para esos equipos. Pero tampoco se tienen que preocupar mucho en esta primera fecha, ya que el equipo que viene atrás de ellos es el envigado pero también cayó de local. Por otro lado, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional ni jugaron bien ni hicieron respetar la casa. El Cardenal igualó 1-1 con el Pasto y el Verdolaga ni siquiera pudo marcarle al Once Caldas. Y por otro lado, tenemos que repudiar dos cosas que pasaron en esta primera fecha. Primero, la asistencia al Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Según las estadísticas que vio el equipo, a la primera fecha, luego de 13 años que jugó el Unión Magdalena en la primera categoría y de local, no fueron más de 5.000 hinchas. Y segundo, en Barranca Bermeja hubo un intento de pelea entre los jugadores de Alianza Petrolera y el América de Cali. En una acción que fue decretada como penalti para los Escarlatas, los jugadores empezaron una discusión que pudo haber terminado en los puños. Por este altercado, fueron amonestados Ricardo Jerez, el portero de la Alianza Petrolera, y Jesús Cabrera, el volante de la América de Cali. Y como dato curioso de esta primera fecha, quiero contarte que Jaguares de Córdoba marcó por primera vez en su historia 4 goles como visitante. En la victoria, 4-3 contra el Unión Magdalena. Jugada la primera fecha, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. El líder actual es el Cúcuta Deportivo con 3 puntos, segundo Deportivo Cali con 3, tercero La Equidad con 3, cuarto Jaguares con 3, quinto América de Cali con 3, sexto Patriotas con 3 y séptimo Millonarios con 3. Hasta acá los equipos que ganaron en la primera fecha. En el octavo puesto tenemos al Deportivo Paso con 1 punto, Independiente Santa Fe con 1 punto, Atlético Nacional con 1 punto y Once Caldas con 1 punto. En la casilla número 12 y 13 tenemos al Deportes Tolima y al Junior de Barranquilla, que como ya hicimos la aclaración, no tienen puntos porque no han podido debutar en esta Liga Águila. Y de la casilla número 14 hasta la 20 tenemos al Unión Magdalena, al Independiente Medellín, a la Alianza Petrolera, al Envigado, al Atlético Bucaramanga, al Atlético Huila y al Río Negro Águiles. Terminada la primera fecha, los dos equipos que están en zona de descenso son el Unión Magdalena y el Alianza Petrolera. También, como será costumbre de este noticiero Camilo Md, te tenemos que nombrar la tabla de los goleadores. Empezando por Ricardo Márquez con 3 goles para la Unión Magdalena, seguidos de Delio Ojeda de Jaguares de Córdoba, Jonathan Agüelo del Cúcuta Deportivo, Juan Ignacio Dineno del Deportivo Cali y Rafael Lucas de Jaguares de Córdoba con 2 goles. La fecha número 2 del Todos contra Todos se disputará desde este martes 29 de enero hasta el jueves 31. Empezando con el partido entre Atlético Huila y Unión Magdalena y el partido entre Independiente Medellín y la Equidad. El miércoles 30 de enero jugará el Deportivo Pasto contra el Envigado, Santa Fe contra el Cúcuta, Jaguares contra el Deportivo Cali, Río Negro Águilas contra la Alianza Petrolera, Junior contra Patriotas y Bucaramanga contra Atlético Nacional. Mientras que el jueves 31 de enero jugaría el Once Caldas contra Millonarios y el América de Cali contra el Deportes Tolima. Antes de continuar quiero aclararle a todas las personas que seguramente son nuevas en el canal y que no entienden la razón por la cual solamente colocamos imágenes y no podemos colocar videos para resumir los partidos. Pues te cuento si no lo sabías que la cadena televisiva WinSports elimina todos los videos de la plataforma de YouTube en los cuales salgan videos de los partidos que ellos transmiten. Y aunque ya lo está suponiendo, RCN al ser dueña de WinSports también hace el mismo procedimiento. Pero acá antes de nos quiero comentarte que estamos reaccionando a los mejores partidos de la fecha en mi canal de Twitch, Camilo Rayalpiso MD. Y tenemos que continuar hablando de los dos equipos que no jugaron la primera fecha del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima. Y estos dos equipos tuvieron que aplazar su primera fecha ya que tenían que disputar el título de la Superliga Águila. El partido de ida se jugó en la ciudad de Barranquilla, donde el Deportes Tolima ganó de manera increíble por 2 a 1. Pero de manera aún más increíble, el Junior de Barranquilla lograría ganar por 1 a 0 el partido de visitante contra el Deportes Tolima. Gol en el minuto 92 de Chalaca de Luis Carlos Ruiz. Lo cual lo llevaría a la definición desde el punto del penal, donde Sebastián Viera, portero del Junior de Barranquilla, terminó siendo héroe, atajándole tres penaltis al Deportes Tolima. Gracias a él se apuntó un título más al equipo barranquillero, la Superliga del 2019. Hay algunos datos importantes que nos dejó esta final. Primero, el Junior de Barranquilla ganó la Superliga por primera vez en su historia. Ya había disputado una final en el 2012, pero la perdió contra Atlético Nacional. Segundo, el Junior de Barranquilla es el primer equipo en ganar la Superliga que no es ni de Bogotá, ni de Cali, ni de Medellín. Tercero, la última vez que Junior ganó al Deportes Tolima de visitante fue en diciembre del 2015. Cuarto, Luis Fernando Suárez no ganaba un título en el fútbol colombiano desde 1999. Y por último, Luis Carlos Ruiz solamente le pegó una vez al arco, pero una fue suficiente para que el Junior de Barranquilla terminara siendo campeón. Y antes de pasar a las controversias en el fútbol colombiano, quiero comentarte que en esta semana tienes dos videos que me habían pedido mucho. Primero, tenemos por fin el reaccionando a robo de trapos. Y segundo, un video muy especial de la Superliga Águila, donde aparte de contarte algunas curiosidades, vamos a hacer la metodología que ya conoces de este canal. Dicho esto, continuamos con las últimas tres noticias. Primero, la controversia que se dio tras la salida de Wilson Morelo de Independiente Santa Fe. Con tristeza y melancolía, los hinchas de Santa Fe tuvieron que despedir a Wilson Morelo, quien dijo adiós este viernes a la institución cardenal, cuando se confirmó que jugaría para Colón de Santa Fe, equipo con el que firmó durante dos años. Pero la controversia no estuvo en la salida de Wilson Morelo, sino en la respuesta de Independiente Santa Fe tras la salida de su goleador. El jugador que reemplazaría a Wilson Morelo en Independiente Santa Fe sería Brian El Coco Perea, jugador que viene de la segunda división de España. El jugador viene de una excelente trayectoria en Europa, pasando por equipos como el Perugia en Italia, el Troyes en Francia o el Lugo en España. Y como dato curioso, el último gol que marcó el Coco Perea fue en el 2015, contrataciones que obviamente hacen ilusionar a todos los hinchas santafereños. Ahora tenemos que hablar de dos presidentes, empezando por uno que le encanta estar en polémicas y es el presidente Camargo, quien atacó con todo al Independiente Medellín por el caso de Omar Albornoz, ya que el jugador Albornoz está entrenando desde las últimas semanas con el equipo antioqueño, pero el dirigente del Deporte Estolima dice que es una acción indebida de la institución roja. El ex senador dijo, Albornoz es del Deporte Estolima, no tiene discusión aunque no sé el tema del contrato, nos quieren robar al jugador así tan burdamente, supuestamente porque el jugador dijo que no había firmado nada y después dijo que no se acordaba. Entonces, ¿por eso me va a desconocer el contrato? No, está muy mal hecho por parte del Medellín. Y por último remato diciendo, nosotros tenemos un abogado versado en la parte deportiva y en los pleitos de la FIFA y el TAS, así que vamos con todo, por el jugador y contra el Medellín. Y para seguir hablando de presidentes de los equipos colombianos, tenemos al Gato Pérez, presidente de la América de Cali. El directivo se descachó con el periodista Silvio Zamora, integrante del Super Combo del Deporte en RCN Radio. Esto ocurrió durante la presentación de las tarjetas Mio, que llevan un mensaje alusivo a los dos equipos de Cali. Al ser consultados sobre los temas de los refuerzos, de las incorporaciones, entre ellas las de Misael Riascos y Jason Medina, que al día de hoy no se han confirmado por parte del club, el periodista le preguntó, ¿hoy qué hay en concreto? A lo cual Pérez respondió, la otra semana daremos los nombres. A lo cual el periodista respondió, ¿o sea que no hay nada concreto? Mientras que el directivo hizo algunos gestos y se distanció, ante la lógica sorpresa del comunicador. A lo cual alegó, me parece muy grosero de usted. Lo cual hizo que el presidente de la América de Cali se devolviera y le tratara de arrebatar de manera brusca la grabadora al periodista. Y entre el rifirrafe de quitarle la grabadora, el periodista alegó que el gato terminó arañándolo. ¿Cómo se pueden ver en estas imágenes, aunque no son tan graves? Deja muy mal visto a un presidente de una institución tan grande como la América de Cali, que se esté disputando por una grabadora contra un periodista, por preguntarle sobre las contrataciones. Y este ha sido tu noticiero Camilo MD. No olvides dejarme por favor acá en los comentarios tu opinión sobre la primera fecha de la Liga Agla. Y también dejarme acá en los comentarios tu opinión sobre los escándalos en el fútbol colombiano. Dicho esto, pasamos con la sección más quería de este video, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!